Muy buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se unen a nuestra transmisión en la página oficial del IMRD CHIAC, en este momento nos unimos a la transmisión que realizamos en simultáneo también con Indeportes Cundinamarca, celebrando el Día Internacional de la Bicicleta, concursando por la bicicleta más grande del departamento, así que les damos a ustedes la cordial bienvenida, en nombre del alcalde Luis Carlos Segura, también del director del IMRD, Aldo del Alexander Colorado, de nuestra subdirección técnica de todos y cada uno de los deportistas formadores y cada una de las subdirecciones operarios y todos quienes estuvieron desde muy temprano en la mañana realizando el armado de esta, nuestra excelente presentación de la bicicleta más grande de Cundinamarca. Aquí entonces les damos a ustedes, les mostramos cómo se ha hecho la construcción, la elaboración de nuestra bicicleta, la bicicleta que hoy están viendo ustedes en pantalla y que consta de elementos, ha sido elaborada con elementos de nuestra implementación deportiva y también pues tenemos el apoyo de algunos de los niños que hacen parte de nuestra escuela de formación en el IMRD Chía, nuestros niños de ciclismo, nuestros niños de ciclomontañismo, también haciendo parte de esa actividad que hoy se desarrolla en el escenario deportivo aquí en la Villa Olímpica de Chía, cuando arrecia el agua en la ciudad de la luna, cuando estamos en medio de este escenario en donde hoy ha llovido bastante copiosamente, pero estamos aquí apoyando la actividad que se viene desarrollando en los 116 municipios de Cundinamarca, una actividad que ha sido liderada por Indeportes y que hoy le abre el espacio para que celebremos el día de este elemento tan importante en nuestra movilidad, la bicicleta como medio alternativo de transporte lo queremos también exaltar en esta transmisión que realizamos en simultáneo. Una actividad que se desarrolla a través de Indeportes y que por supuesto estamos en este momento también a través de la página en Facebook, tanto del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, como también con nuestros niños que hacen parte de nuestras escuelas, vamos a esperar un momento, les vamos a dar el espacio para que los niños puedan resguardarse y vamos a continuar luego con el armado. Tenemos esta situación difícil de tiempo, como ustedes pueden ver en cámara, ha llovido copiosamente en la ciudad de la luna, no solamente en la mañana sino ahora en la tarde, pero pues estamos allí pendientes de continuar con el registro que realizamos de nuestra bicicleta. Les contamos que la bicicleta tiene una medida oficial de 105. metros de largo por 67 metros de ancho o de alto, pero bueno, para mientras recia el agua, mientras amaina el agua más bien en este escenario deportivo, los vamos a dejar viendo ustedes el trabajo que realizaron nuestros niños de la jornada escolar complementaria en la que se hizo una capacitación con ellos en las seis instituciones educativas en donde tenemos nuestro programa, vamos a verlo y vamos con el profesor a que nos muestre qué sucedió, qué se hizo en estos colegios. Muy buenas tardes para todos. Como les presento esta junta, los alumnos de la jornada de colaboración complementaria han hecho actividades muy límicas, las cuales nos han permitido con los formadores dentro de nosotros, las clases, dar un poquito de arena apoyando a nuestros deportistas. Como vemos en pantalla, nuestra primera actividad fue haber realizado un calentamiento explicando el trabajo que íbamos a realizar. En ello íbamos mostrando con los formadores las partes de la bicicleta, como son las ruedas, el marco, todos estos implementos los empezamos a utilizar nuestros formadores haciendo dinámicas, explicando las partes de la bicicleta. Y entre eso también la primera bicicleta a medida que fue avanzando y también utilizando diferentes elementos. Igualmente, cuando ellos estaban haciendo su bicicleta, recibimos una canción muy bonita, la cual nos permitió que nuestros deportistas y nuestros alumnos se dirigieran haciendo este gran trabajo. ¿Qué fue lo que realmente hicimos? Que nuestros niños se dieran a entender la dinámica, dándole la importancia no solamente económica, sino también cultural, que esto nos permite a nuestros niños utilizar grandes variedades entre las bicicletas. Quiero agradecer a todos por participar, seguir animando. Dentro de nuestro trabajo, también le pedimos a nuestros niños escribir su gran, muy enorme nombre, bonito, dinámico, utilizando diferentes estrategias. También le pedimos a todos nuestros niños colocar la bandera de Cundinamarca. Podemos visualizar en las imágenes cómo nuestros niños se divirtieron, jugaron, recrearon con nuestros formadores. ¿Listo? Pedimos que podamos realizar estas actividades más a menudo para nuestros niños, disfrutando múltiples actividades, no solamente en el día hoy internacional de las ciclas, sino demostrando que nuestros niños pueden crecer, ser más humildes en el deporte, en nuestras actividades diarias, cotidianas. Bueno, antes de comenzarles, antes de seguir comenzar, antes de seguir hablando de nuestro gran día, podemos aclarar que nuestros deportistas, alumnos y también de la jornada escolar complementaria mantuvieron en esta creatividad comunidad, los alumnos. Muchísimas gracias, profe Javier, usted es muy amable, es el profe Javier Bolívar, que nos acompaña, es profesor de la jornada escolar complementaria, este programa tan importante que se ha impulsado en el municipio de Chía y que nos trae todo este trabajo que han realizado los niños también en esta capacitación que se pedía en nuestra concurso, en la participación que se generó con el concurso de Indeportes Cundinamarca. Pues durante esta semana los niños hicieron parte de esta capacitación y como lo decía el profesor Javier, aprendieron sobre el uso adecuado de la bicicleta y además pues se divirtieron de manera muy lúdica, dibujaron, pintaron, ustedes veían esas obras de arte que hicieron nuestros niños que se divirtieron y por supuesto que estuvieron allá acompañadas por nuestros profesores. Así que esa fue la parte pedagógica que realizamos con el día de la bicicleta y volvemos en este momento al escenario de la Villa Olímpica en donde estamos viendo lo que sucede en directo, en vivo y en directo, fue un momento un poco complicado con el tema de la lluvia, pero ya estamos nuevamente, ya reció el agua, ya nuevamente ha escampado y ahora estamos con nuestro compañero César Ruiz que está haciendo pues allí el paneo de la bicicleta, de todo lo que fue el armado de los elementos que tuvimos presentes para realizar el armado de nuestra bicicleta, todos los implementos deportivos, balones, conos, cintas y otra cantidad de elementos que tenemos previstos para el desarrollo de nuestra actividad que ya vamos en unos instantes a retomar y vamos a subir el drum y lo vamos a ver, vamos a tener la imagen desde la altura con nuestra bicicleta que tiene una muy buena cantidad de elementos, ustedes ven allí los conos que se utilizaron para hacer el marco de la bicicleta que vemos aquí ya en una perspectiva. Ahí estamos entonces, recuerden que a través de nuestra página en Facebook, Instituto Municipal de Recreación y Deporte, estamos atentos allí en la transmisión que se realiza también en simultáneo a través de Deportes Cundinamarca en donde están participando varios, una muy buena cantidad de los 116 municipios de Cundinamarca en este evento deportivo. Nos vamos entonces a ver esa imagen satelital que tenemos y también esa imagen aérea con nuestro compañero Miguel Ortega que ya va a volar el drum, ya después de que ha amainado la lluvia, nos vamos entonces para que todos ustedes admiren la imagen de la bicicleta más grande de Cundinamarca que la tenemos aquí en la ciudad de la luna. Chía se une a la celebración de este día 3 de junio, Día Internacional de la Bicicleta. Debemos hacer uso de este medio de transporte alternativo, un medio de transporte que es ecológico, que es amigable con el medio ambiente y que por estos días nos sirve muchísimo. Así que bienvenidos todos, aquellas personas que se unen a la transmisión que realizamos a través de nuestro Facebook del IEMRE de Chía, pues bienvenidos a nuestra transmisión. Recordemos entonces las medidas que tenemos son 105 metros de largo por 67 metros de alto. Esa es la medida que tenemos entonces para la bicicleta que estamos desarrollando hoy, que estamos elaborando aquí en la ciudad de la luna. Muy bien, nos vamos entonces a imágenes ya nuestros niños, los jóvenes también de nuestra escuela de formación del IEMRE de ciclismo, de ciclomontañismo, pues están haciendo ya nuevamente parte de nuestra bicicleta. Y nos vamos entonces a la imagen que nos genera el DROM que ya está elevándose en el firmamento aquí en el sector de la Villa Olímpica de Chía. Lo estamos viendo a través de Indeportes Cundinamarca también en su transmisión y lo estamos viendo aquí en el Facebook del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. cuando se eleva el DROM y mostramos la bicicleta más grande de Chía, de Cundinamarca. Nos unimos a lo que es el orgullo de tener a los mejores ciclistas en Sabana Centro y por eso también realizamos este espacio, esta bicicleta que empieza a rodar. Nuestros niños le dan vida a la bicicleta más grande del municipio de Chía, la bicicleta con la que nos unimos a esta transmisión que realizamos a través de Indeportes y por supuesto de el Facebook del IEMRED. Un saludo especial a todas las personas que se unen a nuestra transmisión y que en este momento se encuentran apoyándonos, que se encuentran haciendo sus comentarios y que pues le dan ese espacio a nuestros niños para desarrollar la actividad. Ahí estamos entonces, nos vamos nuevamente aquí al escenario, estamos tomando las imágenes de lo que es la bicicleta. Ya la tomamos desde otro punto, otro espacio y retomamos entonces nuestra imagen aérea. Aquí estamos nuevamente, imagen en movimiento de nuestra bicicleta. Chía se une al Día Internacional de la Bicicleta y estamos entonces en este momento en transmisión. Saludo especial a Ana Perea, que nos dice hermosa bicicleta, a Patricia Espinosa, a Marta Elena Campos, a Viviana Gil, a Parra Klusman. También a Lina Parra, la bici más grande de Cundinamarca, que nos quedó genial. Y así es, con el apoyo de cada una de las personas, de los operarios, también de las subdirecciones, todo el Instituto de Deportes, acompañando y haciendo el proceso para que esta bicicleta fuera la más grande de Cundinamarca. Les recordamos que la medida que tenemos es 105 metros de larga por 67 metros de alta. Muy sobre las 9 de la mañana, que era la hora oficial en la que se debía iniciar con el armado, estuvieron nuestros operarios. Y allí estuvieron acompañando la elaboración de la bicicleta, estuvieron iniciando todo el trabajo. Así como ustedes lo pueden ver en detalle, y el dron empieza a hacer un apaneo, un detalle de cada uno de los elementos con los que contamos en nuestra bicicleta. Está nuestro logo, orgullo, del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Los elementos con los que contamos en esta elaboración de la bicicleta, nuestros implementos deportivos, los balones, también los conos, las cintas, todos los elementos que tuvimos a disposición, en donde estamos mostrando pues ya el piñón, la parte central de la bicicleta, el pedal. Tenemos allí a nuestros niños, gracias a los niños de la Escuela de Formación de Ciclomontañismo, también de ciclismo, que hacen parte de esta transmisión y que son esas ruedas que van andando, que se van moviendo para darle vida a la bicicleta más grande de Cundinamarca. Ahí la ven ustedes. Se van haciendo esos movimientos de cámara para que ustedes puedan observar el trabajo que se está realizando aquí en la Villa Olímpica. Ahí nuestro dron sigue haciendo pues el detalle de cada una de las puntas, el marco que se hizo con los conos, estos elementos también. Y nos vamos a hacer la otra rueda. Allí están nuestros niños también de los programas del IMRD. Están acompañando la actividad. Hay que tener pues también, lo hacemos, también lo mencionamos que tenemos el distanciamiento social, tres metros entre cada niño para obviamente tener la seguridad de nuestros pequeños. Entonces, ahí estamos haciendo la muestra de lo que se ve en movimiento de nuestra bicicleta, la bicicleta más grande, la bicicleta que hoy estamos moviendo para nuestros seguidores que están en el Facebook, en este momento, en la transmisión que se realiza por parte del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Nos movemos entonces en la Villa Olímpica. Recuerden, estamos aquí acompañando a toda la transmisión que se realiza desde Indeportes, que en este momento está también a través de su cuenta de Facebook y con Zoom en vivo, haciendo pues el paneo por los diferentes municipios que están participando. Cuando nuevamente nosotros movemos nuestro dron, nos vamos al espacio aéreo a mover el dron para darle vida a esa bicicleta y que ustedes pueden ver el trabajo que se ha hecho, la elaboración de la bicicleta que ha hecho el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Es así como en este momento por parte de Indeportes están realizando todo el trabajo de mirar cada una de las bicicletas en los diferentes municipios. Están participando municipios de la provincia de Sabana Centro, Occidente, Almeidas, de Río Negro, Estachía, Arbeláez, Madrid, Zipaquirazo, Pocota, en fin. Tenemos a todos los amigos de Sabana Centro, por lo menos lo que es nuestra provincia, participando en este Día Internacional de la Bicicleta. Cuando ustedes ven la imagen majestuosa en nuestra Villa Olímpica de Chía, Orgullo, Casa del Deporte Municipal, en donde se eleva este dron y nos entrega esta imagen hermosa del trabajo que han realizado nuestros profesores. Así que el saludo para todos ustedes. Se une a nuestra transmisión Juan Diego Pedraza, Escuela de Atletismo Presente, Laura Pedraza también, dice Lina Parra, las ruedas son nuestros deportistas de natación y ciclomontañismo. Sí señora, los niños que están rodando con las sombrillas azules son nuestros niños de ciclomontañismo y las ruedas que tienen las sombrillas verdes son nuestros niños de la escuela de natación. Así que las escuelas de formación deportiva, el deporte o los programas también del IMRD se unen hoy para realizar esta rueda y esta bicicleta gigante que tenemos hoy en el municipio. Viviana Gil, gran trabajo del IMRD, Gloria Andrea Forero, felicito la creatividad e ingenio, quedó súper esa bicicleta. También se destaca el trabajo de nuestros niños y niñas con sus dibujos. Sí señora, esto hay que destacarlo, que nuestros niños de las instituciones educativas de la jornada escolar complementaria, pues también se animaron, disfrutaron y que dibujaron, hicieron hermosas obras de arte sobre la bicicleta, en una etapa en la que la bicicleta se convierte en un elemento fundamental para su desarrollo motor. Así que ustedes ven cómo a esta hora estamos viendo nuestra bicicleta en la Villa Olímpica de Chía, cómo se mueve y vamos pedaleando, dándole vida al ciclismo. Un deporte de los más exigentes que hay, un deporte que le ha generado grandes glorias al país y que también nos está generando un semillero espectacular de deportistas, de niños que quieren disfrutar del ciclomontañismo, del bicicross y del ciclismo de ruta, cuando hacemos entonces cambio de cámara para ver qué sucede un poco más abajo. Ya nos disponemos a ubicarnos en otro plano, en donde tenemos a nuestros niños que siguen rodando, siguen dándole vida a estas ruedas de esta bicicleta kilómetro a kilómetro, vamos moviéndonos, tenemos también allí la panorámica de la construcción, la elaboración de nuestra bicicleta que se sigue desarrollando. Y por supuesto, hay que dar ese saludo especial como lo hacíamos desde el principio de la transmisión, el saludo especial para nuestras subdirecciones, para todos los funcionarios del IMRD, para la subdirección técnica, la subdirección operativa que hizo un trabajo muy importante para el desarrollo de esta actividad, a su director operativo, a Luis Eduardo Guerrero, también el apoyo que tuvo el gestor de esta unidad deportiva, Esteban García, a todos sus compañeros de mantenimiento, todos ellos estuvieron muy pendientes de elaboración de esta bicicleta, del armado, de que todo quedara completamente organizado. También a nuestros profesores, los formadores del IMRD Chía, los programas que estuvieron también apoyando la elaboración de la bicicleta, los funcionarios y los niños, nuestros deportistas que hoy se unieron a seguir en esta transmisión, en este espacio que venimos desarrollando desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Villa Olímpica de Chía, en donde tenemos imágenes especiales de lo que se ha venido realizando, la elaboración de nuestra bicicleta. Salud especial para Paulita Sharon-Loch, dice, excelente trabajo, a Edna Otza, dice, súper linda, qué gran trabajo, felicitaciones a todos por lo que hicieron posible, y a Diana Zapata. El voleibol, también presente, Dianita, le cuento que está muy presente, porque varios de los elementos con los que contamos en la elaboración de esta bicicleta son precisamente balones de voleibol, así que ella está presente también, esta escuela de formación, tenemos la presencia también de balones de baloncesto, balones de fútbol, los conos, que lo veníamos mencionando hace un instante, cinta de peligro que se utiliza, y se reutiliza, porque la intención es que todos nuestros escenarios, y que todos los elementos que tenemos, y que todos los elementos que tenemos en este momento, en la transmisión, pues sean elementos reciclados, elementos que tenemos en casa. Así que de verdad, gracias a todas las personas que se unen a esta transmisión, que realizamos desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, gracias a todos, y cada uno de quienes nos dan su comentario, nos dicen que les gusta, porque es un trabajo que se ha hecho, mancominadamente, desde hace varios días, con la planeación de este evento, y desde esta mañana muy temprano, todos con hormiguitas, trabajando, y haciendo posible que esta bicicleta, hoy, fuera una realidad. Así que volvemos entonces, a ver lo que sucede, en este escenario, en la Villa Olímpica, seguimos rodando, sigue nuestra bicicleta, mostrándose, para cada una de las personas, que está allí en nuestro Facebook, y nos vamos nuevamente, para aquellos que se unen a la sintonía, de el IMRD, pues les damos el espacio, para que estén aquí con nosotros, para que vean la bicicleta, ya salió el sol, el astor rey, está en todo su furor, en nuestro municipio, y ahora nos vamos nuevamente, arriba, al dron, ah bueno, vamos a ir con nuestra subdirectora técnica, que está, en la planta baja, nuestra subdirectora técnica, es la licenciada Liana Estrada, y nos vamos entonces con ella, para mostrar, y para hablar, sobre esta elaboración del dron, de la bicicleta, continuamos entonces, recuerden, Facebook, Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía, todos, animados, viendo el trabajo que se realizó, en la Villa Olímpica, en donde, ya estamos, ahora sí, estamos con, la subdirectora técnica del IMRD, Liana Estrada, que, hoy nos acompaña, Liana tiene pues también, por supuesto, el Salud Especial, para la comunidad. Queremos contarnos, que la bicicleta, de nuestro municipio, mide, 105 por 67 centímetros, hicimos la bicicleta, con material reciclable, plástico, con, no se podrán ver al fondo, también tuvimos la posibilidad, de tener implementos deportivos, y sobre todo, el recurso humano, de la escuela de formación deportiva, de natación, que tenemos allá, con las sombrillas verdes, a mi mano derecha, y a mi mano izquierda, están los niños, de la escuela de formación deportiva, de ciclomontañismo, la bicicleta, es totalmente, gigante, son las normas, del concurso, tenemos el apoyo, también del área operativa, de la familia, y de Merede, también el apoyo, del área de prensa, el apoyo, de la coordinación, de Ivonne Paredes, quien fue, la que organizó, el evento como tal, lo que pueden también, ver en el piso, son diferentes, materiales deportivos, como balones de fútbol, baloncesto, conos, balones de bolíbol, en la mitad, se encuentra, el nombre gigante, de Chía, de nuestro municipio, al fondo, podemos ver también, otras sombrillas, donde tenemos, la bandera de Chía, la bandera de Cundinamarca, en materia reciclable, que es plástico, y al fondo, como sillín, tenemos unas sillas de madera, Chía, como siempre, uniéndose a esta celebración, del día internacional, de la bicicleta, hago mi reporte, desde nuestro municipio, de Chía, gracias. Muchísimas gracias, Eliana, muy amable, porque estuvo aquí, atenta, por supuesto, toda la representación, de la dirección, del IEMRD, en esta actividad, viene por el trabajo, que ha hecho, todo el Instituto Municipal, de recreación y deporte, desde la planeación, de esta bicicleta, de la elaboración, de la bicicleta, por supuesto, hasta este momento, en que se ha ejecutado, se ha realizado, y tenemos aquí, en vivo, esta imagen, que ustedes han visto, en varias oportunidades, nuestros niños, que están, rodando, en la bicicleta, como pueden ver ustedes, los niños, están allí, acompañándonos, en esta transmisión, que realizamos, en la Villa Olímpica, de Chía, y nos vamos, entonces, con otro espacio, otra imagen, que nos genera, desde la parte alta, de las graderías, de la Villa Olímpica, aquí está, nuestro compañero, Miguel Ortega, haciendo ese paneo, de la imagen, de la bicicleta, en todo su esplendor, nuestros niños, de la escuela de formación, de la montañismo, la escuela de formación, con sus sombrillas azules, bueno, ellos sabían, que iba a llover, tenían allí, como resguardarse, de la lluvia, y tenemos también, a otro costado, los niños, que hacen parte, de la escuela, de formación, de natación, así pues, seguimos, disfrutando, de la actividad, que hoy tenemos, en la Villa Olímpica, de Chía, vamos a tomar, otra de nuestras cámaras, damos espacio, para otro, otro paneo, sobre nuestra actividad, mientras en Indeporte, se siguen desarrollando, las actividades, seguimos viendo, cada una de las bicicletas, muy creativas, con elementos reciclados, la participación, de los diferentes municipios, hablamos, de municipios, como Pacho, que hizo una bicicleta antigua, también, pues, Arbeláez, vemos, una cantidad, de municipios, que hoy, están, haciendo parte, de este día, de la bicicleta, y nos unimos, a ellos, finalmente, hacemos parte, de un departamento, pujante, como es Cundinamarca, que hoy, quiere, exaltar, con todos, sus municipios, el uso, de la bicicleta, y por qué, Cundinamarca, tiene tan, buenos, tan excelentes, ciclistas, y un semillero, espectacular, que le brinda, y le brindará, grandes logros, a este deporte, continuamos, entonces, en nuestra, transmisión, desde el, Instituto Municipal, de Recreación, y Deporte, de Chía, vamos, entonces, a continuar, en este momento, en el desarrollo, de nuestra, actividad, actividad, que se viene, realizando, en, la Villa, Olímpica, Villa, Olímpica, que es la casa, de nuestro deporte, y que es la casa, de nuestra, actividad, hoy, el día, internacional, de la bicicleta, seguimos, entonces, transmisión, Facebook, ustedes nos pueden, acompañar, pueden ver, cada una de las, actividades, que realizamos, y por supuesto, nuestra bicicleta, que se sigue moviendo, seguimos participando, en el concurso, Indeportes, Cundinamarca, en este 3 de junio, que tenía, dos partes, dos actividades, la primera, esta bicicleta, con toda la creatividad, con los mejores elementos, y ojalá, pues, obviamente, elementos que se pudiesen reciclar, o poderse utilizar luego, también, la parte pedagógica, en la que nuestros niños, o una comunidad, se veía beneficiada, del trabajo que se realiza, y de la capacitación, sobre el uso de la bicicleta, lo mencionábamos, y lo veíamos, hace algunos instantes, el trabajo, esas obras de arte, que hicieron nuestros niños, de la jornada escolar complementaria, recordemos, que este es un programa, con el que cuenta el IMRD, y que tiene espacio, en seis instituciones educativas, del municipio, con las que se hizo este taller, en la que los niños, además, de aprender, del uso adecuado, de la bicicleta, un poco sobre la historia, y sobre su evolución, pues, también tuvieron la oportunidad, de realizar una actividad lúdica, en la que pintaron, dibujaron, expresaron, toda su creatividad, con la elaboración, de las bicicletas, así que, pues, así, y de esta manera, es que Chía, se une, la ciudad de la luna, se une, a este evento, que organiza, Indeportes, Cundinamarca. Continuamos, nos vamos ya, a otro punto, volvemos a nuestra transmisión, nuestros compañeros, también de la oficina de prensa, que están haciendo ya, parte de las imágenes, que ustedes, están observando, en este momento, siguen nuestros niños, rodando, en el escenario, deportivo, de la Villa Olímpica, mientras, en Indeportes, Cundinamarca, también se realizan, pues, las diferentes, actividades, se está conociendo, se está, realizando, el paneo, por los diferentes, municipios, que vienen participando, en el día, de la bicicleta, el saludo, por supuesto, a la directora, de Indeportes, Cundinamarca, a la doctora Liliana, a todo su grupo, de trabajo, que hacen posible, que se realice, este concurso, con los diferentes, municipios, del departamento, y por supuesto, el saludo especial, desde el Instituto Municipal, de Recreación y Deporte, de su director, Aldover Alexander Colorado, y también, de la subdirección, técnica, operativa, financiera, sus formadores, contratistas, operarios, y deportistas, deportistas. de la subdirección, de la subdirección, y, de la subdirección, de la subdirección, Muy bien, con estas imágenes finalizamos nuestra transmisión, el espacio que tenemos para ustedes, les brindamos la imagen que hicimos que ustedes, nuestros seguidores vieran lo que fue la elaboración de nuestra bicicleta, la más grande de Cundinamarca, les recordamos las medidas, 105 metros de larga porte, 67 de alta con todo el trabajo del IMRD completo y pues de esta manera finalizamos esta transmisión y continuamos allí atentos a las indicaciones de Indeportes Cundinamarca para ustedes un saludo especial, esperamos que hayan disfrutado de esta bonita imagen y nos volveremos a encontrar a las 6 de la tarde a través de nuestro Facebook del Instituto Municipal de Recreación y Deporte en donde tendremos la transmisión de la inauguración del campeonato de baloncesto, Maxi Baloncesto que organiza Fernando Piro Peña con el apoyo del IMRD nos encontramos más tarde, chao, chao por ti… de la información sí 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 sí